Buenos días, tardes o noches a todos. Esta presentación es para nuestro tema de la investigación sobre los sistemas operativos en las consolas de videojuegos. El equipo está compuesto por Figueroa Solano, Carlos Enrique y Quintana López Ernesto, su servidor. Hablaremos del papel fundamental que desempeñan los sistemas operativos en la funcionalidad y la experiencia del usuario en las consolas de videojuegos y cómo éste nos brinda en muchos casos una experiencia mucho más cómoda y rápida a la hora de jugar a comparación de hacerlo en alguna computadora. En nuestra presentación abordaremos los siguientes temas de manera sistemática y exhaustiva comenzando por una introducción concisa sobre los sistemas operativos empleados en las consolas de videojuegos. También exploraremos lo que son sus características, ventajas y desventajas. Ya luego iremos analizando ejemplos concretos y detallaremos su funcionamiento incluyendo casos específicos de su implementación en las consolas de videojuegos emblemáticas como la Nintendo 64, el PlayStation 2, el Xbox y el PlayStation 3. Y finalmente concluiremos examinando ejemplos relevantes de sistemas operativos desarrollados por terceros para su aplicación en las consolas. Con introducción, comenzamos de qué son los sistemas operativos para las consolas de videojuegos. Bueno, los sistemas operativos para las consolas de videojuegos son programas informáticos que van gestionando funciones básicas de la consola de videojuegos permitiendo así ejecutar juegos, aplicaciones y otras funciones así como administrar los recursos del hardware y software de la consola. ¿Y cuál es la diferencia de estos sistemas operativos a comparación del de las computadoras personales, las PCs? Pues esto suele ser más simple que los sistemas operativos para las PCs porque están diseñados para una tarea muy específica la cual es ejecutar juegos y como añadido también aplicaciones de la misma consola. En cambio, los sistemas operativos de las PCs son mucho más generales y pueden ser utilizados para una amplia gama de tareas más complejas. Bueno, como características principales tenemos la gestión de la memoria en donde el sistema operativo asigna y libera memoria para los juegos y aplicaciones que se están ejecutando esto optimizando el uso de la memoria para maximizar el rendimiento en los videojuegos también tenemos lo que es la gestión de procesos en donde el sistema operativo controla la ejecución de los juegos y aplicaciones asegurándose de garantizar un uso eficiente del CPU y otros recursos previniendo así conflictos entre procesos para evitar algún tipo de bloqueo o collos de botella luego está lo que es la entrada y salida donde el sistema operativo proporciona controladores para que los juegos y aplicaciones puedan interactuar con dispositivos de entrada y salida como lo son mandos, teclados, ratones, pantallas o dispositivos de almacenamiento externo todo esto manteniendo una baja latencia para así tener una buena experiencia de juego también tenemos el sistema de archivos que aquí el sistema operativo organiza y administra los archivos almacenados en la consola como pueden ser partidas jugadas, aplicaciones, entre otras cosas y la seguridad en donde el sistema protege la consola de software malicioso y ataque cibernético esto gracias a las actualizaciones regulares de seguridad que se obtienen para mitigar vulnerabilidad ya conocida con esto nos podemos plantear la pregunta de ¿cuáles son los beneficios de usar un sistema operativo para consolas de videojuegos? bueno, una es el mejor rendimiento en los sistemas operativos ya que están diseñados para optimizar el rendimiento de los juegos y aplicaciones en la consola también tienen mayor estabilidad ya que generalmente son mucho más estables que los sistemas operativos de PC lo que significa que es mucho menos probable que se bloqueen o falle también la seguridad ya que permiten tener un mayor control sobre el software que se va ejecutando ahora las desventajas que no precisamente son desventajas sino que son desafíos que los desarrolladores van enfrentando al implementar este tipo de sistemas operativos el primero sería menor flexibilidad ya que los sistemas operativos para consolas de videojuego suelen ser menos flexibles que los sistemas operativos de PC lo que significa que es posible que no se puedan ejecutar todos los tipos de juegos y aplicaciones que se tenían pensadas también se tiene menos control ya que los usuarios tienen mucho menos control en este tipo de sistemas operativos que los convencionales en PC principalmente por el diseño y por razones de seguridad y por último serían las amenazas de seguridad que esto se puede decir que todos los sistemas operativos lo tienen así que no es como un problema tan grave pero pues se debe de mencionar ahora acá tenemos algunos ejemplos de sistemas operativos para consolas de videojuegos uno sería la de Xbox que estos, bueno en general los de Xbox utilizan una versión modificada de Windows este Windows está optimizado para correr videojuegos y aplicaciones y así se gastan mucho menos recursos también tenemos la de Playstation 4 que en este caso se implementó un sistema operativo llamado Orbi OS diseñado especialmente para esta consola y el por último ejemplo la de Nintendo Switch que este es un sistema operativo derivado de FreeBSD ofreciendo estabilidad y rendimiento para los juegos ahora vamos a hablar de cómo funcionaba el sistema operativo de Nintendo 64 más enfocado en sobre la función de arranque bueno, la iniciación del sistema operativo era cuando se metía el cartucho y se iniciaba el juego el control se transfería a la función de arranque definida por el programador esta función asume la responsabilidad de iniciar el sistema operativo interno en el Nintendo 64 aunque invisible para el jugador este sistema operativo central administraba recursos cruciales del sistema y facilitaba la comunicación entre el juego y el hardware de la consola luego íbamos por lo que era la orquestación de hilos que después de iniciar con éxito el sistema operativo la función de arranque daba paso a la ejecución del primer hilo del juego aquí los hilos análogos a hebras independientes dentro de un programa permitían que el juego ejecutara múltiples procesos simultáneamente con esto el hilo inicial designado como hilo A asumía el control y comenzaba a procesar la instrucción del juego luego era lo que era la entrega del control y a medida que iba avanzando el juego varios hilos iban turnando para ejecutarse según los requisitos del programa una vez que el hilo A completara sus tareas designadas pasaba a un estado inactivo esto para esperar a ser reactivado si era necesario con este flujo de control dinámico entre hilos aseguraba una ejecución eficiente durante toda la experiencia de juego aquí tenemos que la interacción intrincada entre las funciones de arranque el sistema operativo y los hilos de juego sucedaba el funcionamiento correcto de los títulos para el Nintendo 64 y ya como en última instancia este proceso mendiculoso se traduce a una experiencia de juego fluida y sin interrupciones para el usuario ahora explicaremos un poco sobre el arranque de la Playstation 2 la Playstation 2 consta de dos procesadores el R5900 y el IOP el R5900 es el procesador principal de la consola mientras que el IOP es el procesador que se encarga de analizar las entradas y salidas de dicha consola también contamos con una BIOS que es de solo lectura la cual contiene las instrucciones iniciales para el arranque de la consola bueno, después de que se haya arrancado una vez enciende la consola lo primero que se activa son ambos procesadores el R5900 y el IOP posteriormente se copia el kernel del sistema operativo de la memoria ROM a la memoria RAM el kernel nos sirve más que nada como una capa de abstracción entre los videojuegos y el hardware de la consola posteriormente se ejecuta un módulo llamado IELoad el cual se encarga de cargar otro módulo llamado OSD-SYS que es el programa responsable de mostrar la animación de inicio y el IELoad el procesador IOP se encarga de administrar su parte del hardware por lo que la inicializa de manera diferente a la que la inicializa el R5900 y carga sus propios módulos tras esto lo que hace es quedarse en estado de espera para recibir instrucciones ya sea del procesador principal o de otros dispositivos la razón por la que se ocupan módulos es para poder lanzar actualizaciones sin la necesidad de modificar directamente el hardware esto lo que hace es reducir los costos de producción de las consolas finalmente el shell de la Playstation 2 lo que hace es gestionar el hardware permite la interacción con el usuario se actualiza y tiene ciertas opciones las cuales nos permiten manipular los datos guardados y almacenados en la tarjeta de memoria alterar el reloj o también cambiar el modo de video la Xbox original alberga un sistema operativo basado en Windows 2000 este se implementa de manera única y optimizada para los videojuegos el sistema operativo de una Xbox es diferente al de una computadora personal es decir, un sistema operativo general ya que este sistema operativo se compone de dos partes principales el kernel y las aplicaciones de usuario como el dashboard el núcleo reside en la memoria flash ROM de 1 MB mientras que las demás aplicaciones se almacenan en el disco duro lo que define a la Xbox es su kernel en realidad ya que, aunque es similar al de Windows 2000 ha sido modificado para eliminar componentes innecesarios del hardware del Xbox comprimiéndolo todo en un único ejecutable en esencia está diseñado para ejecutar videojuegos con la máxima eficiencia en el proceso de arranque, al encender la consola la CPU comienza ejecutando las instrucciones almacenadas en el vector reset en Xbox, esta dirección apunta a una ROM oculta dentro del procesador principal de ahí el procesador principal activa el sistema de seguridad y continúa el arranque desde la flash ROM una vez ahí, la Xbox inicializa el hardware arranca el kernel y muestra la animación de inicio durante la inicialización de seguridad la CPU entra en modo protegido esto es necesario para poder aprovechar todas las funciones de la CPU una vez cargado, el núcleo inyecta un microcódigo en la CPU para actualizarla y luego busca un disco DVD válido si lo encuentra, lo ejecuta y si no, carga una interfaz interactiva almacenada en el disco duro que en este caso es el dashboard ahora hablaremos un poco sobre la jerarquía de seguridad del sistema operativo de la Playstation 3 la Playstation 3 sigue un enfoque modular para su sistema operativo similar al de la PSP estos módulos pueden ser de usuario, que son los juegos y aplicaciones o módulos del sistema, que residen en la memoria y sirven a otros módulos mediante llamadas al sistema y o controladores el sistema de la Playstation 3 utiliza tres niveles de privilegio para ejecutar estos módulos tenemos para empezar el nivel 1, donde reside un hipervisor programado por Sony controla todo el sistema y solo acepta solicitudes de programas autorizados en el siguiente nivel es decir, el nivel 2 también proporciona llamadas al sistema de bajo nivel y soporte para el sistema de archivos FAT16 el nivel 2 está reservado para el kernel el kernel es un programa privilegiado que abstrae el hipervisor para que los programas de nivel 3 no interactúen directamente con él proporciona funciones multihilo para la PPU y SPU en general, el kernel inicializa los módulos de usuario el nivel 3 es el resto de programas incluyendo juegos, interfaz gráfica, etc estos programas dependen del kernel para poder comunicarse con el hardware y no pueden crear nuevos procesos por sí mismos el sistema operativo de Playstation 3 utiliza una jerarquía de seguridad basada en niveles de privilegio para controlar el acceso a los recursos del sistema esto ayuda a mantener la estabilidad y seguridad de la consola y muchos sistemas de consolas de videojuegos se implementan de esta manera como el de la Playstation 2 ya que vimos que también cuenta con un kernel que lo que hace esa es poner un nivel de abstracción entre los videojuegos y el hardware para finalizar tenemos sistemas operativos de terceros para consolas aunque los ejemplos que presentamos aquí no son precisamente de terceros ya que ambos son para la Playstation 2 y Playstation 3 respectivamente y fueron desarrollados por Sony primero tenemos Linux para la Playstation 2 este era un kit oficial lanzado por Sony en 2002 que permitía a la Playstation 2 convertirse en una computadora personal con un sistema operativo Linux el kit incluía un disco de instalación, un adaptador de red y un cable USB este kit tenía como objetivo principal el desarrollo del software para aficionados sin embargo podía utilizarse para más tareas realmente no era tan eficiente debido a que la Playstation 2 no fue diseñada para utilizarse como una computadora personal y por lo tanto su baja memoria era lo que limitaba bastante el sistema luego tenemos a OtherOS realmente no es un sistema operativo como tal es más una función disponible en las primeras versiones de la consola Playstation 3 que permitía ejecutar sistemas operativos como Linux o FreeBSD la Playstation 3 no tiene Linux preinstalado sin embargo Sony incluyó una opción en el menú XMB poco después del lanzamiento de la Playstation 3 lo que permitía arrancar Linux desde el disco duro o desde un Live CD eso es todo por la exposición gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención gracias por su atención